Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, el día de hoy hablaremos sobre una mujer que ha triunfado en la música a través de los años, hablaremos de su exitosa carrera pero también hablaremos de sus polémicas, como el día que fue acusada de matar a una anciana, también hablaremos sobre sus amores. Les recomendamos ir por una botana porque ahorita comenzamos. Aparte te pusieron una canción que es realmente espantosa, es una canción horrible, lo lograste hacer mejor de quien quiera que la cante que yo no quiero ni saber. Algunos jueces opinan que algunos compositores hacemos canciones que son un bodrio, con todo respeto señor, quiero decirle que la canción lo busqué, es una canción que escribí porque comentó que no sabía quién la hizo. Yo le tengo un gran respeto a Ana Álvaro, eres una gran señora y yo también tengo derecho a decir si me gusta una canción de un artista o no. Altagracia Ugal de Mota, conocida por su nombre artístico Ana Bárbara es una cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana. Estoy atrapada y no tengo salida. El cielo ha salido ya, es un nuevo amanecer. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Andas por mi ventana, busca la manera en que me veas. Ana Bárbara nació el 10 de enero de 1971 en Río Verde, San Luis Potosí. Comenzó a cantar desde niña en diferentes tipos de concursos infantiles. Su trayectoria en la música grupera comenzó después de ganar un concurso de canto para niños en la ciudad de San Luis Potosí. Años más tarde fue coronada señorita San Luis Potosí y representó a su estado en el concurso Señorita México lo que le permitió darse a conocer en el medio artístico. Vemos enseguida a la representante de San Luis Potosí, Altagracia Ugal de Mota. Con lo que respecta al canto nos dijo que es tanto su deseo de sobresalir en esa rama que lo que más detesta es desafinarse. Por lo que fue a vivir a la Ciudad de México a finales de la década de 1980 e inició meses después una gira alrededor de varios palenques del país. En 1993 se convirtió en el rostro del heraldo de México y en la embajadora de la canción ranchera lo que la llevó a cantar para el papa Juan Pablo II en su visita a México de ese año. En 1994 firmó un contrato con la disquera Fonovisa y dio a conocer su primera producción llamada Ana Bárbara que vendió más de 100 mil copias. De él se desprendieron los sencillos, nada y todo lo aprendí de ti. Anteriormente en 1993 grabó el tema Es Mejor para los Dos con los Yonics. Grupos tales como Bronco, los Tigres del Norte y los Bukis la comenzaron a invitar para que se presentara como telonera en sus bailes. En 1995 presentó su segunda producción, llamada La Trampa, y en 1996 su tercera producción, Hay Amor, con la que reafirmó su éxito. En 1998 presentó su cuarta producción, Los Besos no se dan en la camisa, de la cual el sencillo, Como me haces falta, de la autoría de Marco Antonio Solís ocupó el primer lugar de popularidad en estaciones de radio pop, balada y música mexicana por más de cuatro meses en Estados Unidos y México. Solo vivo extrañándote, solo recordar, lo triste de mi vivir, como me haces falta. En 1999 presentó su quinta producción, llamada Tu Decisión, y en 2001, Te regalo la lluvia, dentro del género mariachi. Te regalo la lluvia y de mis ojos. En 2003, su séptima producción, llamada Bandido, presentó el sencillo del mismo nombre. Un año más tarde, el disco, Loca de Amar, y el sencillo, Loca, reafirmaron su popularidad. Estoy llorando, amor, y soy como una gata sin guarita. Loca, loca, a mí me digan loca, se mira y no se toca. En 2006 lanzó su novena producción, llamada No es brujería, dentro del género grupero. Después se retiró temporalmente del ambiente artístico, regresando en 2009 con su producción, Rompiendo Cadenas, que contiene ritmos tropicales y canciones pop, el cual promocionó con los temas, Que Ironía, Rompiendo Cadenas, y con Ahora Tengo, a dueto con reilos. El día que señalaron a Ana Bárbara de atropellar a una mujer. Hace unos años, la cantante estuvo involucrada en un terrible escándalo. Ana Bárbara es una gran artista, a lo largo de sus más de 30 años de carrera ha pasado por todo tipo de escándalo, Pero sin duda uno de los más delicados fue cuando la señalaron de atropellar a una mujer. Han girado muchas versiones, Ana Bárbara, con respecto al accidente que hubo. ¿Qué fue lo que pasó ese día? En ese momento, te voy a decir qué pasó. Yo me dirigí a salir, a pasear, iba a recoger a mi familia en la isla, precisamente donde fue el accidente. Cuando sin deberla ni temerla, oí un cuidado mamá, oí un golpe, levanto la cabeza, no veo nada en especial, solamente me aterro, me asusto, me impacto. Me tienen indignada varias cosas. En primer lugar, que en el momento que fallece mi madre, la señora Ana Bárbara, que iba dentro del vehículo, su conciencia le permitirá aclarar si iba manejando o no, dice que iba chateando por celular y que escuchó un golpecito y se bajó a la plaza. El golpecito pequeño que la señora escuchó, Orlando, aventó a mi madre tres metros adelante. Eso es real y entro en shock, entro en shock. Me quedo un poco, dos segundos paralizada cuando mi amigo, el que iba al volante, Jaime, me dice, bájate de una vez por tu madre, de una vez, digo, no es que, ¿qué pasó? Quiero ver, por favor, no quiero que te involucren en esto. Y ¿sabes qué hizo la señora Ana Bárbara? Que en su Twitter habla de Dios y habla de bendiciones. Jamás se acercó a auxiliarme, a preguntarme. Yo llegué a Cancún con mi madre ese día de 79 años, mi niño de cuatro que se saltó llorando a la otra acera, mi niña de nueve que se quedó llorando en medio de la avenida, y mi madre de este lado. Yo era una loca desesperada, Orlando, gritando, ayúdenme, por favor, mi niña, mi niño, mi mamá. Yo tengo la certeza de que la persona que iba manejando era la señora Ana Bárbara. La historia fue una gran marca en su carrera y ella pasó muchos momentos de angustia. Ocurrió en el año 2010, en ese entonces la reina grupera tenía 39 años. El accidente sucedió en Quintana Roo, México alrededor de las 22 horas. La cantante iba en un automóvil que se involucró en un accidente automovilístico, el cual atropelló a una anciana que murió. De inmediato la atención se dirigió a la cantante, pues muchos decían que ella iba manejando y por ello debía enfrentar la ley. Por favor, bájate. Yo soy quien viene al volante, yo soy quien es el responsable, tú no tienes nada que ver. Y con el susto, pues me bajé. Me fui hacia la isla, sin teléfono, sin la bolsa, sin zapatos. Yo quería regresar a ese lugar para ver qué pasaba, porque mi mente volaba, no sabía qué era, no sabía exactamente qué era. Se me metí a la isla, ni siquiera pude buscar a mi mamá porque ya no traía teléfono, ya no traía nada, dejé todo en la cama. Las autoridades locales hicieron el peritaje necesario y revelaron que la cantante no iba manejando el vehículo, sin embargo no tardaron en salir las versiones de que ella era la responsable. Porque así me lo dan todos los elementos. Pero ¿sabes una cosa? Quintana Roo tiene autoridades. Quintana Roo tiene autoridades. Primero se contradice, era mi chofer, no se baja a prestar los primeros auxilios. Yo creo que mi madre ahorita está en un mejor lugar, con sus dos hijos que se murieron en un pasado, y que mi madre no merecía esa muerte tan brutal. Y corrí, caminé, pero mi mente me llevaba al mismo lugar. Regresé, di la vuelta, dije, ¿puedo conseguir un taxi? Llegó una persona a tomarse una foto conmigo, me pidió una foto con su teléfono, le pedí el teléfono para poder marcarle a alguien, a mi mamá, a mi hermano Pancho, que iba para allá porque nos íbamos a encontrar. ¿Quiénes iban a la camioneta? Jaime, un amigo, y yo nada más los dos. La respuesta de Ana Bárbara fue clara, ella aseguró que no era la culpable, sin embargo estaba al pendiente de la terrible situación. Incluso no se negó a hablar con la familia afectada. ¿Van por ti cuando tú estás hablando por teléfono? Sí, regreso el teléfono porque no me bloqueo, no puedo hablar, no sé a dónde marcar. O sea, van por mí, me voy caminando hacia el lugar de los hechos, ya no había nadie, te estoy hablando de tres, cinco minutos, no sé, pero como fue un lugar muy cercano a donde hay ambulancias. Aunque la Procuraduría de Quintana Roo aseguró que un peritaje mostró que la grupera no manejaba el vehículo que arrolló a Florentina Vásquez, un supervisor de la policía de Cancún la responsabiliza del accidente. A pesar de que el procurador de justicia de Quintana Roo, Francisco Lor, aseguró que el peritaje realizado en el caso que se siguió contra Ana Bárbara por la muerte de una mujer de 79 años en Cancún, reveló que la grupera no iba manejando el automóvil que atropelló a la anciana, un policía y varios testigos aseguran lo contrario. Me llega un oficial con mi bolsa y me dice, ¿esta es su bolsa? Le dije, sí. Entonces llegó el perito, el perito de tránsito, me analizó, analizó mi estatura, todo, no sabía qué estaba haciendo porque yo nunca había tenido un accidente. Entonces el perito me dijo, señora, ¿dónde iba usted? Le dije, del otro lado. Es que hay quienes dicen que usted iba manejando. No, no es así. Debido a estos testimonios, la cantante fue vinculada a la investigación. Así lo aseguró el subprocurador Rodolfo García Piego, quien explicó al diario mexicano El Universal que la Procuraduría citó al supervisor de la Policía Turística de Cancún, Carlos Alfonso Cornelio, quien señaló a la grupera como responsable del accidente, para que dé su versión de los hechos. Entonces le dije, oficial, necesito mis zapatos. ¿Dónde están? Dije, en la camioneta. Y cuando dan la vuelta encuentran mis huaraches del lado de la, mis zapatos del lado del co-piloto. Sí, no, eso sí ha sido, sobre todo la situación de que si iba o no iba manejando, definitivamente no iba manejando, pero... ¿Y estabas alcoholizado? No, yo no tomo, yo no... El testimonio del agente será de vital importancia en la investigación, pues desde el principio la intérprete de, bandido, ha asegurado que el día del incidente ella iba como co-piloto y que su amigo José Jaime Torres Munguía era quien conducía la camioneta, hecho que se afirma con los resultados del peritaje inicial. Refleja perfectamente en ese peritaje, que hasta ahorita no hay otro que diga lo contrario, que por las circunstancias que rodean al área del piloto no pudo ser la señora Ana Bárbara quien estuviera conduciendo ese vehículo, afirmó el procurador Alor, quien dejó abierta la posibilidad de que cualquier persona que tenga algún tipo de evidencia para comprobar que era la cantante quien conducía, se acerque a las autoridades. Marisela Tosca, hija de la víctima, insiste en que varias personas le han manifestado que la exmujer de Pirru fue la culpable de la muerte de su madre y reiteró que no tiene intereses económicos. No quiero dinero, quiero justicia, no quiero un solo peso, que no se acerque a Ana Bárbara ni absolutamente nadie a ofrecerme un peso porque la vida de mi madre no tiene precio, que los que presenciaron los hechos que vayan a declarar y no teman, comentó. Finalmente el conductor del vehículo en donde iba la cantante fue setenciado a dos años de prisión por homicidio involuntario en el año 2012, aunque había logrado permanecer en libertad tras pagar una fianza de 100 mil pesos. Ahora sí, pasaremos a hablar de sus amores y lo peor de todo, es que yo no estoy en la lista. Del romance entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa solo quedan disputas, entre ellas la que tienen por la canción, Fruta Prohibida, un tema de la cantautora mexicana que el hijo de Joan Sebastián reclama como suyo. ¿Cuál es la respuesta de Ana Bárbara? Por el momento la reina grupera dijo que no tomará acciones legales, a pesar de que Figueroa comenzó una demanda.